Instaladores, hoy les quiero enseñar esta boquilla de encendido electrónico que adquirí de la marca Trooper con el código 11924 para que la puedan adquirir ustedes. Cuenta con una válvula roscable, cuenta con un encendido automático muy fácil de utilizar y un ajuste muy preciso para la flama. En el reverso del empaque podemos encontrar modos de uso, su limpieza y mantenimiento y algunas recomendaciones y precauciones del fabricante. Esta boquilla con encendido electrónico cuenta con una garantía de 10 años, al igual que todos los productos de la marca Trooper. Vamos a proceder a sacarla del empaque para que podamos conocerla más a detalle. A mi en lo personal me agradó mucho el contraste de colores y su diseño. En la parte de atrás cuenta con su perilla y su botón de encendido electrónico y un diseño especial en la punta para que nos saque una flama afilada y más controlada. Ahora veamos unas pequeñas pruebas que vamos a hacer para que podamos conocer la flama. Roscaremos nuestra válvula en sentido horario hasta que lleguemos al o-ring para evitar fugas. Como segunda medida de seguridad, la válvula de la boquilla Trooper cuenta con este anillo que es un empaque para que selle herméticamente con nuestro tanque. Está pensada principalmente para la seguridad del usuario, ya que si tenemos algún problema con el o-ring principal, tenemos este de respaldo. Según el empaque de nuestra boquilla tendremos un ajuste más preciso en la perilla para controlar la flama, teniendo también una flama mucho más potente y más controlada. Es muy probable que la cámara no alcance a captar la flama debido a que estamos filmando bajo los rayos del sol. Es por ello que realizamos una segunda prueba en un lugar más oscuro para que puedan notar la flama. Podemos ver que es una flama afilada, más potente que los convencionales y de color azul. Aquí lo hemos apagado para que puedan ver que también es de fácil ignición. Espero que te haya gustado el video y nos sigas en nuestras redes sociales. Suscríbete.